Y atención que habitantes del corregimiento de San Agustín en Villanueva, Casanare, denuncian que un finquero destruyó parte de una reserva natural y afectó los nacederos de agua para llevar el turismo hasta su casa. El hombre construyó una carretera y la Corporación Ambiental investiga como ecocidio. Jasbley Vargas, líder del corregimiento San Agustín en Villanueva, Casanare, intentó persuadir al finquero del grave daño ambiental generado a la reserva y no lo logró. Hoy lamenta que sus veredas estén afectadas. Resulta que hay un finquero que con bienes propios quiere abrir una carretera que conduce la cabecera del corregimiento de San Agustín, que es la zona verde, el nacedero donde nos abastecemos de agua a todas las familias, tanto de Puerto Rosales, las Mercedes de San Agustín. Con maquinaria fue arrasada la capa vegetal de una amplia zona por donde trazaron la vía. La Corporación Ambiental dispuso de profesionales en la materia para evaluar los daños. El dinero forestal hoy está haciendo la cuantificación, se hace árbol a árbol, especie por especie y se cuantifica de qué magnitud fue el daño y así mismo será la sanción y así mismo será el proceso judicial. El finquero fue identificado. Según Corporinoquia, la sanción no solo será económica, los culpables enfrentarán un proceso penal. Ya se tiene la información de quién hizo la afectación. La Corporación está actuando en este momento para tener las pruebas necesarias y llevar el proceso a un proceso judicial. Los trabajos que se adelantaban de manera ilegal y sin los permisos respectivos fueron suspendidos y ya se abrió el proceso sancionatorio del que se correrá traslado a la Fiscalía General de la Nación.